hola a todos bienvenidos a de todo manual hoy vamos a hacer estos lindos adornos para colgar en esta navidad vamos a hacerlo a crochet utilizando flores que tejimos en otro vídeo anterior nos ha quedado muy bonito está muy delicado aquí tenemos la flor con la que vamos a iniciar y así esta manera la habíamos terminado en el vídeo anterior aquí tenemos una de las flores en el vídeo anterior la habíamos unido con otro color pero en este caso vamos a utilizar una flor a la vez acá tenemos uno de los adornos que ya terminé me encanta cómo quedó está muy delicado me parece que va a quedar muy bonito y es muy fácil de hacer con estas lindas flores que habíamos hecho nos van a quedar estos hermosos adornos realmente en muy poquito tiempo hice unos cuantos y vamos a utilizar una aguja para crochet de 2 milímetros una lana también podemos utilizar hilo me gustan el color blanco pero pueden cambiar al color que ustedes quieran o que vaya con la decoración de su arbolito y para comenzar vamos a empezar por aquí vamos a agarrar la lana cruzada para el otro lado que nos quede de frente aquí hacemos un nudo vamos a subir con dos cadenas y vamos a hacer puntos vareta hacemos nuestro primer punto en el mismo lugar donde subimos esas dos cadenas en este momento podemos ir escondiendo la lanita del inicio para irla cubriendo y vamos a seguir haciendo puntos varetas un punto en cada cadenita de la fila anterior eso nos daría un total de cinco varetas recordemos que teníamos una fila anterior que rodeaba la flor que eran cinco cadenitas desde la mitad del pétalo hasta la otra mitad cuando llegamos aquí donde es la unión de las cinco cadenas con las otras cinco cadenas vamos a saltar esta unión y continuamos siempre en la cadenita armando nuestros puntos vareta y así vamos a dar toda la vuelta aquí vamos dando toda la vuelta nos faltan dos puntos hacemos nuestro punto vareta vamos a hacer en la cadena número cinco para terminar la fila y no no vamos a hacer la unión de siempre sino que la vamos a hacer aquí donde empezamos vamos a hacer un punto medio donde empezamos la fila anterior por debajo de las dos cadenitas al aire y en este mismo lugar vamos a subir 20 cadenas que vendría a ser donde lo vamos a dejar el arito para después poder colgar nuestro adorno una vez que hicimos las 20 cadenitas vamos a volver a pinchar con nuestra aguja en el mismo lugar ahí volvemos a hacer un punto medio para que nos quede así, miren desde el inicio de la fila donde habíamos levantado las dos cadenas para empezar y aquí sí, vamos a unir esto con un punto deslizado así logramos que este arito nos quede en el centro y después no se nos voltee hacia un lado o hacia el otro cuando lo vayamos a colgar aquí volvemos a subir con dos cadenas y vamos a hacer nuevamente toda la vuelta con puntos varetas normales es súper fácil, son dos vueltas de punto vareta y después sí, vamos a cambiar un poquito nada más aquí nos queda el arito en el medio esto sirve para que no se nos la dé cuando lo colgamos que no quede agarradito de una sola orilla volvemos a llegar al final hicimos la última vareta aquí sí, como siempre, vamos a unir un extremo con el otro con un punto deslizado así terminamos la fila ahora vamos a subir con dos cadenas hacemos nuestra primer vareta en el mismo lugar de esas dos cadenas y ahora vamos a hacer disminuciones vamos a hacer el punto vareta hasta la mitad volvemos a iniciar un punto vareta hasta la mitad y cerramos los dos puntos juntos aquí vamos de nuevo, miren lo hacemos hasta la mitad lo dejamos ahí iniciamos nuevamente un punto vareta hasta la mitad y ahora cerramos todo junto así nos van quedando las disminuciones que las vamos a ir haciendo en toda la vuelta hicimos toda la vuelta cerramos esta fila nuevamente con un punto deslizado volvemos a subir con dos cadenas en el mismo lugar hacemos nuestro primer punto vareta y de ahora en toda la vuelta volvemos a hacer todo disminuciones de esta manera vamos a lograr que el tejido se vaya cerrando de una forma pareja pero a su vez que no quede un tejido comprimido que quede bastante sueltito teníamos dos filas de punto vareta y tenemos dos filas con disminuciones también en puntos vareta aquí ya llegamos al final de la fila cerramos esta fila con un punto deslizado ya podemos cortar el hilo o la lana la dejamos un poquito larga pasamos así para cerrar el último punto cinchamos, apretamos bien y nos queda así podemos utilizar la aguja de crochet o si tenemos podemos utilizar una aguja para lana si nos es más fácil para ocultar un poquito esto que nos ha quedado y no nos conviene seguir tejiendo a crochet porque apretaríamos mucho simplemente con ese trocito de lana que dejamos vamos a ir pasando de un lado hacia el otro y así con suavidad sin apretar vamos a ir cubriendo ese pequeño agujerito que nos queda una vez que cubrimos hacemos un nudito para finalizar también tiramos bien para que no se nos escape el hilo después y así nos quedó súper cubierto no se nota para nada esta lanita que nos queda la podemos esconder dentro del tejido o la podemos colocar dentro del adorno la cruzamos hacia adentro y después la vamos metiendo así para que no se vea y así súper fácil hemos terminado en muy poquito rato me encantó como quedó me parece que queda muy delicado si hacemos unos cuantos de estos imagínense qué bonito puede quedar nuestro árbol con esta flor que es muy sencilla de hacer también espero que les haya gustado la idea que les sea fácil práctica para realizar no olviden dejarme sus comentarios pueden compartir el contenido con sus amigos no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuevas notificaciones de nuevos videos y nos vemos en el siguiente chau 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 chau